Bueno, continuamos con las informaciones, nos encontramos en la comunidad de Villaverde, donde anoche, otra vez, este río de Gurabo hizo una crecida, inundó gran parte de este sector. Vamos a ver parte de lo que pudimos conversar con algunos de los moradores. La situación es que el puente se ha desboidado, el río se ha desboidado, tiene una boca tapada el puente. Nosotros estábamos pidiendo que trataran de limpiar el puente. No había retro, porque tú sabes que ahora mismo está todo hostillado. Entonces, el río anoche bajó, se tiró por arriba, hizo un avance de rumbe. La compañía del Código ahora nos está ayudando a nosotros a limpiar ahí, porque ya tú sabes, no hay paso por ninguna parte de este lado. Nosotros somos de la Ruta P, no hay paso ni para allá ni para acá. Se nada más queda una sola boca abierta. Se le pidió al síndico que mandara a destaparle, entonces dijo que ahí esté lloviendo, no podía hacer nada, hasta que el agua no pasara. Entonces, mira la situación. Se metió en toda parte, mira, por allá atrás están todas esas casas peitadas. Todita se le metió a mitad de agua. Bueno, recuerden que la semana pasada estuvimos precisamente haciendo un trabajo especial de este puente, ya que los moradores estaban demandando que se limpiaran las dos bocas que pasan por debajo de este puente porque uno estaba tapado y era lo que estaba provocando las inundaciones. Bueno, pues en esta crecida inundó más de lo que ya había inundado en ocasiones anteriores. Continuamos con la mejor forma de decir, buen provecho.